Peppa y George van al grupo de juegos. Es el primer día de George. George, ¿tienes ganas de ir al grupo de juegos? Papi, quizás George sea muy pequeño para ir a mi grupo de juegos. Él estará bien, Peppa. Estarán tú y el señor Dinosaurio para hacerle compañía. ¡Dinosaurio! Pero yo quiero jugar con los niños grandes. No con George y su Dinosaurio de Juguete. Oh, oh. Peppa no quiere que George vaya a su grupo de juegos. Ya llegamos. Papi, ¿estás seguro de que George ya es grande? Él estará bien. Está bien. Puede venir. Adiós, niños. La señora Gacela cuida a los niños del grupo de juegos. Hola. Este es mi hermano, George. Hola, George. Me gustaría tener un hermanito como George. ¿De veras? Hola, soy el perrito Danny. ¿Es un dinosaurio? Es un dinosaurio de juguete. Dinosaurio. Súper. Dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Oh, asusta mucho. ¡Eso es súper! George es mi hermano. Él es muy súper. Peppa está orgullosa de su hermanito George. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.